Tiene la palabra la diputada Pitiot. Gracias, señor Presidente. Algunos diputados preopinantes estuvieron comparando el debate que hoy nos reúne, el debate por el proyecto de legalización del aborto con otros proyectos que se han debatido en esta Cámara, con otras leyes que se han sancionado y que sí, por lo menos así entiendo, han sido avances para una sociedad más igualitaria, más equitativa y más amplia. Pero este debate no tiene nada que ver con eso, es un debate que hasta en el seno de los propios partidos políticos no responde a un proyecto determinado ni a la lucha de un espacio de poder. Como nunca, el debate por la legalización del aborto está, y lo repito, en el campo de las propias conciencias y de los principios. Y está bien que así sea. En el debate que estamos teniendo a cabo en el seno del Congreso de la Nación, es el mismo debate que se está dando en este momento en los medios, en las redes, en la sociedad y hasta en los propios chats que cada uno de los diputados de nosotros, de los grupos de chat que tenemos. Pero también tiene que ver, porque se discute en la sociedad, con los valores que se debaten en la sociedad. La mayoría de nosotros hoy, diputados nacionales, actuamos en las redes, nos movemos en las calles, tenemos grupos familiares, de amigos, y hemos vivido y estamos viviendo, ninguno puede decir lo contrario en carne propia, que este debate nos ha dejado marcados para siempre, porque este debate tiene consecuencias. Cualquiera haya sido, cualquiera sea la posición que nosotros tenemos, respetando la posición del otro, la mirada del otro, el ideario del otro, ha despertado adhesiones y rechazos para una sociedad otra vez polarizada, dividida y fracturada. Y esto lo tenemos que decir, porque esta sociedad argentina no sale indemne después de esto. En este mismo momento cualquiera de nosotros estamos siendo posiblemente sujetos de apoyos, de amigos, compañeros, pero también de insultos, de escraches anónimos que se amparan, por supuesto, en lo oculto. Hay presiones, hay agresiones, pero la mayoría de nosotros, los que estamos sentados acá, los que queremos debatirlo, esto no nos ha amedrentado. Nos tiene acá parados, sentados, luchando por nuestros ideales y luchando por nuestras convicciones. Recién decíamos, sí, puede ser que sea retrógrada, pero soy una retrógrada de 45 años con convicciones muy firmes. Creo que sí, el día de mañana, mañana jueves, vamos a tener que reflexionar todos juntos, todos los argentinos, en cada uno de nuestros bloques, con toda la diversidad que tenemos, con la hermosa y rica diversidad que tenemos en cada uno de los bloques. Entonces, si los argentinos no nos estamos acostumbrando a debatir y a convivir de una manera que tal vez no nos gusta tanto, que es la intolerancia. Soy abogada, soy sindicalista. En todos los planos de mi vida, siempre, que me ha tocado y que me toca trabajar, siempre lo hice con perspectiva y visión de género. En mi Secretaría de Igualdad de Oportunidades de mi sindicato, lo hago, lo intento. Intento abrir mi sindicato a las cuestiones vinculadas con el género. Desde todos los espacios, y me siento orgullosísima de pertenecer al Frente Renovador, porque dimos el debate y ganamos con un logro colectivo que fue la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires y en la Nación también. Y hoy tenemos ley de paridad de género. Me siento muy orgullosa de eso. En el terreno gremial peleamos en nuestro sindicato con muchísimas compañeras por la paridad sindical. No es fácil hablar de paridad sindical cuando formás parte de la CGT y donde está muy resistido. Y nosotros vamos a seguir peleando porque en la CGT haya paridad. Nuestro deber sindical también tiene que ver con la igualdad de oportunidades en la carrera administrativa, en la participación de las mujeres en los espacios de poder, en acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia y de acosos. Ahí estamos las mujeres sindicalistas acompañando a nuestras compañeras. Nos sumamos desde el primer día, desde el 2015, en la marcha de Ni Una Menos también. Nos sumamos convencidas con militancia de que en la Argentina las mujeres y los hombres argentinos no queremos nunca más que haya mujeres víctimas de violencia machista. Para mí, para nosotras, y eso lo reivindico y lo afirmo, el feminismo es una lucha colectiva, es una lucha creciente, pero también, muchachas feministas, tenemos un gran desafío, que es conciliar posiciones dentro del feminismo y reclamos de la muy diversa índole. Yo les digo que creer que la voz de las mujeres es una voz única, realmente es tan extremo como cuando a las mujeres no nos dejaban hablar y nos acallaban. A mí no me van a acallar y no me van a decir que yo soy antiderechos mujeres, porque a mí no me van a venir a correr con eso. La situación del aborto, por supuesto, que nos enfrenta a la colisión de derechos, nos ponen un dilema, pero no podemos permitir que los derechos de algunas mujeres estén por encima de los derechos de mujeres y hombres por nacer. Todos los proyectos de legalización del aborto, y esto lo digo convencida y con muchísimo respeto, más allá de algunas sutilezas en las diferencias, coinciden en algo, y en esto me parece que sí se han puesto todos de acuerdo, es que niegan y ocultan una verdad que en realidad lo han negado hasta en el propio discurso, y es la presunción de la vida y la existencia de la vida. Para la ciencia, creo que algún diputado o alguna diputada dijo, bueno, no todo es relativo o no todo es absoluto. Ahora, nosotros decimos que la ciencia ya zanjó hace muchísimo tiempo que la existencia de la vida comienza desde la concepción. No hay categorías de vidas, algunas que valgan más y algunas que valgan menos, y no podemos ser nosotros los que determinemos cuál vida vale más y cuál vida vale menos. Esta ley va a abrir una puerta peligrosísima a malas interpretaciones, porque no vamos a estar nosotros todo el tiempo para determinar cuándo corresponde o no y cuándo una vida vale más que la otra. Si hay vida, todos nos hemos comprometido, porque creo que todos hemos jurado por la Constitución y por las leyes, merecen ser protegidos los derechos que derivan de la vida, pero sin grises y sin matices. El proyecto de consenso logrado, yo felicito que se hayan puesto todos de acuerdo, eso es bueno, porque se logró un consenso entre diversos bloques. Ahora, si inseremos el debate, no es un proyecto de despenalización, igual en los últimos días ya lo dijeron con todas las palabras, es un proyecto en realidad de legalización del aborto, en forma lisa, llana, y restricta demanda, y está bueno que lo hayan dicho, igual lo dijeron la última semana, porque todos los medios hablaban de despenalización. La despenalización posiblemente la discutamos ahora cuando el Poder Ejecutivo mande el proyecto que tienen borrador del Código Penal. Yo formo parte de la Comisión de Derecho Penal, y posiblemente yo hubiese discutido los artículos vinculados con el aborto. Ahora, legalización es otra cosa, tiene otro contenido. El aborto además encubre otras violencias, encubre otros delitos. Es que no se dieron cuenta también, el año pasado, en noviembre del 2017, esta Cámara, muchos de nosotros estamos acá, votamos, y casi por unanimidad, un proyecto vinculado con definir los abusos, los delitos de abuso sexual infantil como delitos de acción pública y no privada. Ustedes recuerdan, no pasó tanto tiempo. Y este proyecto, que está esperando ser aprobado en la Cámara de Senadores, argumentó que hay, de cada mil abusos que se cometen en la Argentina, solo 100 son denunciados, y un solo abuso infantil tiene condena. Y el 80% de los abusos infantiles se cometen en el ámbito intrafamiliar. Ahora yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con este proyecto en el que no se exige la denuncia del violador para las menores que quieren ir a abortar? Ahora, posiblemente en muchos casos, acompañados de la mano con el violador que vive en su casa. Porque es muy amplio el artículo 26, vinculado justamente en la letra chica donde habla de familia ampliada. Esta legalización del aborto se contrapone con los reclamos de erradicar la violencia contra las mujeres y con las niñas. Estas son las cuestiones que yo no puedo entender de este proyecto, porque muchos de los que la apoyan fueron los que presentaron los proyectos vinculados con la ley que el año pasado se sancionó. Discutamos entonces las causas del aborto. Yo la verdad que no reivindico y no le reconozco nada en absoluto, ni al anterior Ministro de Salud, ni al actual Ministro de Salud, que en sus 7 minutos de fama que tuvieron los dos, no supieron explicar todo el fracaso de su política de salud, ni están explicando hoy tampoco el Ministro el fracaso de la política de salud. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que los invito a leerlo, porque la verdad es que es muy, muy nutritivo. Y habla del mal de Chagas. Nosotros tenemos una ley para erradicar el mal de Chagas. En la Argentina, y es un informe que contempló el periodo 2015-2016, o sea, todos los colores y oposición y oficialismo están en la misma, en este caso están en la misma línea. Este informe de la Auditoría General de la Nación criticó fuertemente las políticas de salud vinculadas con la prevención y la erradicación del mal de Chagas. Acá hay muchas diputadas y diputados del norte, oeste y del centro del país. Ustedes saben cuántas mujeres y hombres argentinos mueren infectados por el mal de Chagas en el último periodo, que estoy hablando 2015-2016. Hay 1.600.000 argentinos infectados por el mal de Chagas. Hay 7 millones de argentinos con riesgo de morir por el mal de Chagas. Hay 1.200 argentinos que murieron el año pasado por mal de Chagas. Que no me vengan a decir los ministros en los 7 minutos que hicieron bien las cosas y a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros los diputados en aprobar o no una ley vinculada que no tiene absolutamente nada que ver con disminuir las muertes en la Argentina. Porque el aborto no disminuye las muertes en la Argentina. Yo vuelvo a insistir, no renunciemos a la lucha. Estamos haciendo con esto que el Estado renuncie a las luchas de combatir las muertes maternas, de combatir la mortalidad también infantil. No nos engañemos pensando, yo escuché tantas cosas, pensando que el aborto es una especie de mágica transformadora. La verdad que me encanta que sean tan utópicos algunos. Porque piensan que con esto vamos al primer mundo. Escuché que hablaron de siglo XXI, que vamos a estar a la vanguardia. O sea, la verdad que yo no los quiero desilusionar, pero no nos va a pasar eso a los argentinos. No nos va a pasar eso. No es una ley inocua esta. No es que salimos de acá totalmente indemne. Yo lo vuelvo a decir. Es una ley que nos define. Nos va a definir como argentinos. Vamos a ser también el espejo en el mundo de muchas cosas. Pero también lo mencionaba, vamos a ser el espejo en nuestras familias. Para saber qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo nietos todavía no tengo, soy grande, pero tengo un hijo de 15 que me enorgullece que esté a favor de las dos vidas. Se van a profundizar las desigualdades, gente. Se van a profundizar. No estamos solucionando los problemas de la pobreza con esto. Yo acá termino, porque me estoy excediendo y gracias, presidente. Yo lo pido en serio, no seamos hipócritas. No nos amparemos en tranquilizar nuestras conciencias diciendo que estamos aprobando esto porque es un tema de salud pública o que es un problema de las mujeres pobres. La verdad que yo no escuché el clamor de las mujeres pobres acá en este Congreso. No están afuera esperándonos para que aprobemos esta ley. Y saben algo, saben por qué creo que no están las mujeres esperándonos afuera para que aprobemos esta ley. Porque si hay algo que ha dejado claro este debate y que hemos aprendido para los que sí transitan en serio la pobreza, es que el pobre no descarta porque al pobre no le sobra nada. Gracias. Gracias señora diputada.